Se festeja en el mes de agosto, sin embargo por cuestiones de elecciones se lleva a cabo por estos días el Día del Burócrata. A nivel estatal, su dirigente del Suspec nos dio a conocer que son más de 24 mil agremiados y hay problemas en algunos municipios como Acapulco, Chilpancingo y Taxco con respecto a algunos pagos. Por su parte en entrevista con el dirigente estatal y la dirigente local, esto fue lo que nos comentaron en su Día del Burócrata. Estamos estableciendo mesas de trabajo y la negociación directamente con la Secretaría Seccional y que próximos días estarán dando resultados sobre esta negociación y darán información para que los compañeros trabajadores conozcan los beneficios logrados en esta negociación. ¿Los puntos más relevantes, señor? Es el aumento salarial, obvio, y las prestaciones. Yo creo que eso es lo más relevante para el trabajador, ya que es lo más significativo que se le aumente su sueldo, su salario y que este depende muchísimo para las familias de ellos y que creo que ellos lo hacen de manera muy responsable y merecen ser reconocidos con un aumento significativo. Señor, a nivel estatal, ¿cómo estamos? Igual estamos muy bien, estamos también tratando con la negociación que se lleva a cabo año con año con el gobierno estatal y también se dan resultados de este, se darán informes más o menos como en el mes de mayo. Yo espero que pudiera ser inclusive antes. ¿Afectó o benefició los cambios de diferentes partidos que están gobernando aquí en los municipios del estado de Guerrero? Pues bueno, yo creo que es muy pronto para dar una evaluación, apenas llevan unos meses. Sin embargo, nosotros hemos estado muy de cerca, muy pendientes para que los presidentes municipales de las diferentes expresiones políticas hagan sus pagos correspondientes en la retención, me refiero a las retenciones que se le hace al trabajador, en este caso al Instituto de Seguridad Social o en el otro sentido a diferentes terceros que a los trabajadores se les descuenta y que queremos que de manera responsable hagan el pago de las prestaciones para que no tengan problemas los compañeros trabajadores. Miren, sí, el día del servidor público es el día 30 de agosto, nada más que por diversas circunstancias, pues se tuvo que posponer hasta estas fechas. Hubo cambio de administración municipal y hubo cambio también del comité central ejecutivo y por esa razón fue que se hicieron el cambio de fecha. ¿Alrededor de cuántos miembros conforman la sección 50? Sí, somos 246 basificados. Hasta el momento, ¿cuál es la situación que prevalece con el ayuntamiento municipal en las necesidades de sus agremiados? Mira, afortunadamente nos están respondiendo, vamos por buen camino, no ha habido ningún problema con la administración actual, todo se basa en diálogo, en comunicación más que nada, pero afortunadamente vamos caminando bien. Reconocieron la importancia de convivir con el personal sindicalizado. Es muy importante escuchar con atención la problemática que tienen sus trabajadores. Todo esto en el día del burócrata.